Hola, esto es Rincones Culturales, Arte en Comunidad, programa institucional que pertenece a la Dirección de Actividades Artísticas de la Secretaría de Educación de Veracruz. Y como cada semana, llegó la hora mágica del cuento. Antes, ayúdenme a recordar los tres acuerdos mágicos. ¿Listas? ¿Listos? Uno, guardar silencio. Dos, poner atención. Y tres, utilizar la imaginación. Mi nombre es Ixchel. Y hoy te quiero preguntar, ¿cuál es tu color favorito? ¿El mío? El mío es el amarillo. No, no, no. El verde. O, bueno, el rojo. No, no, no. El morado. Bueno, la verdad es que me gustan todos los colores. Así como nuestro cuento de esta semana, que es una versión escrita de Gabriel López. La ilustración es de Bruno González y es del Consejo Nacional de Fomento Educativo. Antes de empezar, vamos a decir todas y todos, mágico, México, Martín, que el cuento El Pintor de las Cosas comience aquí. Cuando el mundo comenzó, todo era gris. El maíz no era amarillo, ni el cielo era azul. Pero el sol mandó al pequeño Tlaui. Él debía dar color y embellecer todo lo que hay en el mundo. Las flores, las aves, los peces. ¿Cómo lo haré? ¿Pensó? Entonces, el sol formó un arco iris para que tomara de ahí los colores. Y Tlaui pintó el cielo y las plantas. Pero en la oscuridad vivía el señor de las cuevas. ¡Qué enojado se puso cuando vio el verde y el azul por todos lados! El señor de las cuevas quería que todo siguiera como antes. Por eso, esperó a que el niño se durmiera y le escondió sus colores. Cuando Tlaui despertó y no encontró con qué pintar, hizo unas vasijas de barro y las llenó de arco iris. Entonces, coloreó algunas mariposas y aves. Luego, se acostó dentro de una flor, pero siguió despierto. El señor de las cuevas creyó que el niño dormía y tomó otra vez las pinturas. Así que Tlaui lo siguió a escondidas. —¿Por qué te llevas mis vasijas? —le preguntó el pequeño. —¡Ah! Es que no me gusta que pintes! Contestó el señor de las cuevas. —¡Ay! ¡Qué tontería! —dijo el niño. Y tomó las pinturas para enseñarle lo bonito que es pintar. Sorprendido, el señor de las cuevas iluminó algunas piedras, unas de rojo, otras de verde y otras más de azul. Así, nacieron las piedras preciosas que adornan los anillos, las pulseras y los collares. Y mágico, México, Martín, que el cuento El pintor de las cosas termine aquí. ¿Te gustó el cuento? Muy colorido, ¿verdad? Pues, fíjense que a mí pensar en colores me hace querer escuchar una música muy alegre. Una música como de marimba. Así es que los dejamos precisamente con música de marimbas del estado de Chiapas, el tepescuintle. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!